Háblanos un poquito de ti, de lo que tú haces, de tu historia, ¿no? Para que la gente entienda la importancia de tu comentario a propósito de esto que estamos viviendo por los últimos días. ¿Cómo no? Yo soy de Barranquilla, como tú mencionaste. Estudié en la Universidad Javeriana en Bogotá y me vine para Estados Unidos en el año 89. O sea, tengo casi 31 años en Estados Unidos. Luego de hacer mi residencia, mi especialización y su especialización en neumología y cuidado intensivo, me fui a la Universidad de Harvard a hacer un fellowship que llaman investigación y un PhD en epidemiología y genética. Me quedé en Harvard del año 97 al 2010 haciendo estudios de asma a factores de riesgo tanto hereditarios o genéticos como ambientales, sobre todo en poblaciones latinoamericanas. Sí. Y en el 2010 emudé a Pittsburgh, donde ahora soy jefe de neumología pediátrica y profesor de pediatría y medicina interna de la Universidad de Pittsburgh. No, tremendo, tremendo. Imagínate, 31 años desarrollándote como médico investigativo. Te tengo que hacer esta pregunta, Juan Carlos. Tú que llevas años investigando enfermedades crónicas respiratorias, como lo mencionaste, el asma. ¿Qué consecuencias o secuelas se pudieran dejar, pudiera dejar una epidemia como esta a las personas que lo padecen? Específicamente a los niños, porque sé que es parte de los estudios que tú estás haciendo. Y mucha gente piensa que a los niños esta pandemia no los toca y no es cierto. Háblanos un poquito de eso. Mira, es cierto que el COVID-19, la pandemia que estamos experimentando a nivel mundial, afecta más a aquellos que tienen enfermedades crónicas, como la diabetes, la presión alta, enfermedad cardiovascular, enfermedades pulmonares, y aquellos que son mayores de 60 años. Sí. Sin embargo, lo que la gente debe entender, realmente en el medio nuestro, es que existen muchísimos casos de gente joven, digamos, de edad laboral, 20, 45 años, que han terminado hospitalizados, que han estado en cuidado intensivo, y algunos han muerto, desafortunadamente. Así es. Entonces, por razones que apenas estamos aprendiendo, hay gente joven que sucumbe al virus, que muere. En niños, lo que se ha visto hasta ahora es que muchos niños desarrollan la infección y pueden contagiarla a los adultos, pero afortunadamente no hay muchas fatalidades en niños, sobre todo aquellos niños menores de 10 años. Las pocas fatalidades en niños son adolescentes, tanto en Estados Unidos como en China o Europa. Estamos, como te decía, aprendiendo, es algo que está evolucionando rápidamente. Hay un temor, hay dos tipos de temores sobre esta enfermedad en adultos. Uno es que no sabemos todavía si aquellos que desarrollan COVID-19 tienen un riesgo más alto de quedar con secuelas, en particular una cosa que se llama fibrosis pulmonar. Es decir, con cicatrices, digamos, para hacerlo muy sencillo en el pulmón. No sabemos todavía porque es algo que apenas ha empezado a desarrollarse. El otro aspecto de esto, y ayer estábamos en una conferencia con colegas de Italia, España, Francia y Nueva York, que estaba moderando, es que algo que se ha visto sobre esta enfermedad es que parece promover la trombosis en el pulmón. Entonces, tanto en Francia como en Estados Unidos, se ha empezado a reconocer que en adultos, particularmente con factores de riesgo, hay que ponerle mucha atención a lo que llamamos anticoagulación, ¿verdad? Sea de forma preventiva, con dosis bajas, o en personas de muy alto riesgo, con una dosis un poco mayor. Porque se ha visto que aquellos entre las fatalidades, sobre todo hablando con este colega francés y mi colega en Nueva York, hay algunas de estas personas que han muerto de lo que se llama una embolia pulmonar, donde los trombos se forman en el pulmón y la persona muere de esto. Por una adecuada circulación, etc. ¡Wow! No, no, no. Tremendo eso que acabas de decir. Porque el trombosis es un coángulo. Un coágulo. Un coágulo que se forma. Un coágulo, correcto. Que se forma en la circulación pulmonar. Y si la carga de coágulos es muy alta, el corazón no puede bombear sangre de forma normal. Ok. Y ocurren dos cosas. El nivel de oxígeno baja, pero también puede haber un shock, ¿verdad? La presión arterial se baja por falta de circulación. Esto es algo que hasta ahora parece ser una peculiaridad de este virus. ¡Gracias! ¡Gracias!